Es como que hay todo un volver a una Argentina que fue distinta. Primero, desde haber torcido este tema de que íbamos cerrando pueblos, íbamos, ¿se acuerdan? El famoso tema de ramal que para, ramal que cierra. Hoy empezamos a ver que esto se revierte y empiezan a abrirse nuevamente. Es un símbolo ramales. Y además este es un sistema que, fíjese, funcionó muy poco tiempo, integrando a los dos países. Cuatro años solamente estuvo en funcionamiento. Y hoy, después de casi 30, se vuelve a habilitar. También nosotros, como sector industrial, además de la integración física, que es clave para las dos economías, nos parece importante ver que estos vagones que hoy acabamos de viajar van a ser fabricados en la Argentina a partir del año que viene. Es decir, la industria ferroviaria es una industria muy fuerte en todas partes del mundo. Argentina llegó a tener fábrica de locomotoras, de vagones. Entonces, por supuesto, todas fueron cerradas y ahora vuelven a abrirse. Ya están produciendo algunos, insisto, estos coches son los que vamos a producir en Argentina, autopropulsados a partir del año que viene. Tanto el presidente Mujica como la presidenta Cristina le pusieron una impronta de que nadie se podía poner enfrente de este proyecto. O sea, interrumpir el proyecto. Era que todo el mundo tenía que estar a favor y trabajar para que se concrete. O sea, contamos con el aval de los dos presidentes para que esto pueda ser factible. Es decir, en 60 días poner en marcha un tren. ¿Va a llegar finalmente a Montevideo como está previsto? ¿Y decir así, aproximadamente, en qué plazos? El tren ya llegó a Montevideo, con lo cual demostramos que las vías están en condiciones de funcionar y que el tren tiene una muy buena performance en materia de velocidades. Alcanzó en algunos tramos velocidades cercanas a los 120 kilómetros por hora. A partir de ahí depende un montón de cosas que todavía tenemos que hacer con el gobierno de Uruguay, con las autoridades de Uruguay, con el personal de AFE Uruguay. Hay que capacitarlos para que puedan conducir este tren, manejarlo. Yo creo que si Dios nos acompaña y nuestros presidentes siguen apoyando este proyecto, en 60 barra 90 días vamos a estar con un servicio en Montevideo.